saludos a todos que el medio es con este vídeo rapidito para recordarle que sean dueño de casa que invierte en bienes raíces se necesita un crédito establecido bueno dos años de taxes hay que mirar tu ingreso y tu deuda mientras más ingreso mejor mientras menos deuda mejor también eso vamos a hacerte el dueño de casa deja de pagar renta hipoteca de otro vamos a comprar o que para que es para ti para tu familia que se puede dejar de generación a generación a tus hijos a tus nietos que un futuro tú dices ok lo quiero vender después de 10 años ya cogió mucho valor lo puede vender y te va a ganar lo que invertiste más lo que subió de valor los tras los años que pasan y también puede decir me voy a mudar a otro estado pues déjame rentarla ahí queda o quiero comprar una casa más grande ahí tú lo renta y tiene más ingreso adicional dos años de taxes hay que mirar tu ingreso y tu deuda y un buen crédito establecido y muchas gracias a todos bendiciones y gracias a it's about you customize por esta bella gorra cuídense bendiciones